Muy buenas a todos y a todas, soy Rail y estamos con The Room 3, vamos a ver si terminamos ya esta siniestra historia y antes que nada, adiós y tías, deciros que feliz navidad, que no os lo he dicho hasta ahora feliz navidad, felices días, espero que paséis unos fantásticos días, sobre todo rodeados de la gente que os quiere, a la gente a quien queréis que es lo importante de esas fechas, y sin más dilación, venga, vamos a continuar la partida en el capítulo anterior nos quedamos a medias en el observatorio, pero ya tenemos, vete para atrás, si me dejas ah vale, ya estoy atrás del todo, pero ya tenemos esta palanca, que esta palanca por cierto, una gran manivela de hierro eso es, no puedo hacer nada con ella, pero estuve pensando que esto tiene que venir aquí, ostia pensaba que era más grande vale, vale, esto tiene que venir aquí, y salimos, ¿estáis viendo? salimos como por fin fuera, por primera vez estamos fuera de una habitación vale, un reloj de sol, si, vamos a ver, le puedo hacer algo aquí, un 3, un 2, un 1, vale, pero está como en el 3, ¿no? vale, pero no me puedo acercar, vamos a ver aquí, vale, aquí tenemos más cosas, observatorio, ves, 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 como si vale, está en el 3, vale, pues bien, hemos visto que también está ahí apuntando al 3, así que está todo correcto, ¿no? ah, vale, esto es el sur por ejemplo vale, cogemos una, hey, hay un hueco en el centro, ¿qué podrá encajar ahí? pues hombre, la roca que acabamos de encontrar, no aquí lo que me gustaría es exactamente mirar aquí bien, hey, 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 a ver, céntrate, céntrate ya sabéis que es que ahora con las navidades y tal, pues se nubla un poco la vista a veces a ver, esto parece que así encaja, esto ahora encaja bien, ¿no? y esto así también encajaría, a ver, a ver, a ver, esto encaja de la manera que te dé la gana, o sea, tengo que buscar, vale, tendré que buscar por ahí cuál es el símbolo que tenemos que meter aquí, porque por encajar me valen todos, ¿eh? por encajar me valen todos a ver, ¿hay algún símbolo? a ver, esto de aquí lo puedo girar también, sí hmm, aquí hay cosas raras mira, ya me dan una pista, por si la quiero a ver aquí parece que las letras son así ¿dónde hay letras? aquí hay letras vale, ah, vale, ya está, ya está, ya está, vale, vale mirar el simbolito, vale, vamos a seguir mirando un poquito más por ahí ¿fuera? bueno, espérate, a ver, que me quedan más cosas por aquí vamos a terminar primero esto, esto parece que se pueda mover hacia los lados pero, ah, sí, vale, así iba a decir, pero no me deja eh, un engranaje pequeño, vale, la cosa va de engranajes y aquí tenemos también como cosas tíos, pues, eh, he intentado buscar y, o sea, leer, ¿vale? algo sobre la historia, no quería auto-spoilearme pero sí quería, por lo menos, tener un poco más claro eh, por dónde vamos y no he encontrado absolutamente nada o sea, todo lo que encuentro son especulaciones, rumores la gente quejándose también de que la historia es muy poco eh, explicativa o muy poco inmersiva porque simplemente, pues eso, ¿no? como que vas pasando de habitación en habitación aunque a mí no me lo está pareciendo tanto no me está pareciendo tan sosa la historia o sea, tenemos el artesano tenemos a nuestro amigo As que nos decía ya que no nos metiéramos aquí el artesano que al final no creo que sea alguien bueno sino que más bien nos está utilizando para conseguir liberar el vacío ¿vale? ese vacío que nos llamó desde el principio creo que puedo abrirlo pero necesita una especie de herramienta vale, pues ahí necesitaremos alguna herramienta tíos, y esto de aquí y eso, y no he encontrado nada así que, pues con lo que tenemos nos tendremos que conformar que no me parece mal del todo a ver es que tampoco puedo mirar más allá de ningún lado tengo como ruecas a ver no puedo hacer nada aquí en todo este pedazo de reloj ah vale, esto parece como que yo podría mover el reloj y seleccionar una hora u otra ¿no? es que no me deja acercarme más no me deja acercarme más porque estas rocas son pequeñitas que esto no solo me deja acercarme aquí aquí puedo poner esto para que se mueva pues no y esto pues tampoco a ver esto de aquí porque esto de aquí no creo que venga esto ¿no? no y más no ya empezamos tíos ya empezamos y es que le das para atrás y solo nos deja esta visión o sea, no hay más para atrás eso, esta o sea, o miramos esto o miramos eso así que voy a volver a ver es que esto es así esto es ir probando vale a ver vale, vale, vale hemos encendido esa luz ahora ven aquí ¿me dejas abrir esta puerta? bien avanzamos seguimos avanzando teníamos el símbolo de la estrella y la luna tíos y me raya un montón no puedo poner música de fondo opciones volumen idioma ajustes brillo de pantalla nada no, no salir del juego no, cancelar cancelar reanudar reanudar aquí tenemos cosas a ver que ponía ahí generator no sé qué un módulo de reloj de sol pero muy pequeño este módulo por aquí tengo planos que ahí lo llevas con eso te quedas que estos planos que serán de constelaciones de formas de poner no sé no sé tío no sé pero ahí hay un reloj de sol ahí o sea que a lo mejor son planos con respecto al reloj de sol no lo sé la sala del generador electricistas only a ver y aquí tenemos recordáis el artesano que decía que la bruja se estaba escapando que había creado un laberinto y tal y cual pues aquí parece que tenemos la única entrada un mazo sin un mazo aquí símbolos del zodíaco vamos a ver bueno poco a poco lo que me vaya dejando iremos haciendo si me deja algo si me deja algo ¿me dejas algo? ¿me dejas hacer algo? ¿no? ¿solo me dejas acercarme hasta aquí para verlo de cerca tío no y abajo tampoco me dices nada vale pues nada y aquí vaya puerta ¿no? a ver esta puerta es ¿esta puerta es esto? ni de lejos y no me dejas tampoco acercarme a la puerta tío ¿me vas a dejar hacer algo aquí o estoy aquí solo de paso? a ver tampoco me deja hacer nada a ver aquí vale aquí tenemos cosas hay una ranura hexagonal en la superficie ya un disco un disco se ha dado la vuelta en el mapa del patio tiene una especie de ranura a ver teníamos que poner el relojito este en la ranura del disco ¿verdad? y estabais todos ahí diciéndomelo a gritos ya lo sé que soy un poco atropellado perdonadme estamos en época festiva un disco se ha dado la vuelta con una ranura venga a ver aquí podemos poner esto aquí yes y yo ahora si muevo esto vale vale si yo esto lo pongo en el 3 se ha levantado el 3 y yo ahora tengo que venir a este 3 a encajarlo me imagino o a hacer algo aquí avanzamos ostras Pedrín vale pues otro disco se ha dado la vuelta vale las tripas del reloj de sol vale podemos vale tenemos ranuras que tenemos vale por lo que veo se mueven estas dos vale pero esto no lo puedo mover a ver vale esta que es circular encaja correctamente pero sigo sin poder quitarlo bueno pues girarlo al revés vale llega hasta allá arriba se gira esto un engranaje pequeño perfecto una ranura circular vale vale una ranura circular una especie de ranura todos son ranuras especies y cosas vale eso lo bajamos a ver si yo aquí pongo un triángulo vale esa la puedo recuperar a ver si yo ahora lo giro eso da vueltas vale vale esta circular viene aquí y esta cuadradita viene aquí perfecto veis por el dibujo del centro vale 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 pues venga movemos este otro si quiere vale de arriba manivela grande para aquí puede ser una manivela grande con el símbolo de una estrella en el centro una manivela grande con el símbolo de una estrella en el centro grande ah vale vale ya sé donde va esto yes puede ser no si iba a decir no pero si vale esto es muy no sé si habéis oído el tirirí esto es muy Tomb Raider me ha recordado cuando también ha mirado ¿recordáis en Tomb Raider cuando estabas en la mansión esta de Lara Croft que descubrías o que conseguías alguno de los secretos esos y la cámara se movía hacia lo que habías descubierto pues ahí va he movido algo pues me ha recordado un montón a eso que narices manivela de latón y se abre y esfera con ranura vale estoy cogiendo las cosas sin darme cuenta vale y esto pues a lo mejor hasta lo perdemos sí tenemos manivela de latón que esto parece aquí hay algo para moverse vale eso lo puedo subir ah no subir y ya está ya la hemos desbloqueado vale que esta creo que sí que va ahí atrás y una esfera con ranura con un montón de picos vale una estrella una estrella de 12 puntas puede ser vamos a volver aquí que creo que por lo menos la manivela esta va aquí perfecto y ahora necesitaríamos vale aquí tenemos un montón de huecos para engranajes y esto aquí no hay nada con tantas puntas con tantas aristas nos lo guardamos para luego vale entonces entonces yo ahora tengo que conseguir a ver esto puede dar más vueltas no vale yo ahora vale desde aquí arriba tengo que llegar ah vale vale aquí tenemos otro perno de estos otra cosa que da vueltas vale tengo que llegar aquí arriba entonces necesitamos el círculo y el triángulo bueno vamos a coger todo y me lo guardo yo prefiero tenerlo yo círculo y triángulo ah pero claro esto no da vueltas tío qué narices qué cojones tengo que hacer aquí tío ah vale 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 bueno vale que he movido algo pero me hace falta algo más no si yo pongo eso ahí esto aquí y el triángulo aquí y esto lo giro tal que así y esto ah vale y esto lo pongo en medio madre mía vale 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 bien avanzamos bien 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 pero es flipante de todas maneras me encantan un montón estos artilugios así tipo Leonardo Da Vinci ¿habéis visto la serie de Da Vinci Demons? tenemos aquí la pirámide tenéis que verla Da Vinci Demons me parece que se han quedado en tres temporadas a mí me gustó mucho la verdad no puedo abrir estos barrotes ya no podía ser tan fácil no puedo abrir estos barrotes vale pero aquí podré mover algo puedo mirar lo que tenemos aquí no me digas que no que es esto es esto aquí lo tengo que meter segurísimo a ver ¿me vuelves a dejar por favor? ¿por abajo? no por arriba tampoco pues vamos al siguiente mira aquí esto sí que me deja moverlo por lo menos uy oh que ah que guay a ver esto es el mundo de verdad sí ah vale esto es así la parte de abajo ah la parte de abajo no se puede mover tengo que hacerlo todo desde abajo vale ahora sí y esto de aquí para aquí lo tenemos se abre algo algo se ha movido vale esto da vueltas y la luna ¿qué pasa con la luna? vamos a ponerle aquí esto por ejemplo un nuevo objeto de metal fundido vale y tenemos la forma que es como un pulsador a la derecha todo plano y a la izquierda todo vale vale ah mira aquí es aquí es ahí es no te vayas vale me llevas atrás porque quieres que haga ah y se desbloquea una ficha vale ¿dónde teníamos que mover esto? aquí vale aquí es todo plano así y aquí todo círculos ah ya está ¿habéis visto? venga y esto que ya lo tenemos también ¿podemos entrar? ¿entramos ya o luego? vamos a entrar ya venga vamos a entrar ya a ver que nos dan en el viaje astral al infinito pues un poco de nada la verdad ahí nada y aquí ah aquí podemos mover cosas abrimos una piedra tallada a ver ahí había algún símbolo ahí hay una puerta eh y aquí hay otra también esto es como la sala de dentro a lo mejor se ha movido ahora la sala de dentro o sea esta piedra tallada seguramente haga falta para la sala de dentro tíos no podemos hacer nada más aquí ni podemos entrar más en un subsueño ni nada vámonos vale vamos a poner ya la la media esfera esta ¿no? echa para atrás vale la tierra ya está dando vueltas esta de aquí la vamos a poner le vamos a dar marcha vale ya tenemos a Marte también dando vueltas Marte el dios de la guerra vale muy bien eh vamos a ir al siguiente a ver aquí tengo que hacer algo me dejas lo bajo para un lado lo bajamos para el otro chachachán dale marcha yes muy bien ahí está vale más cosas la cubierta de una lente la cubierta de una lente tío ah vale como para poder eh orientarla más más exactamente ¿no? puede ser esto es para la lente del telescopio ¿o no? no lo sé no lo sé vale tenemos todo dando vueltas menos esto por aquí que no que no quiere que no quiere falta ¿eh? ah falta un planeta vale vale pues no tengo yo hombre este es plano pero como planeta no vale nada a ver aquí en el centro del sol podemos hacer algo no eh ya me da la pista me la voy a guardar vamos a intentar poner la la pieza plana esta aquí si me deja si no vamos a poner la cubierta de la lente y si no cogeré la pista hostias vale esto se ha caído se ha roto y me ha descubierto un montón de cosas un montón de cosas que me dan igual porque no puedo hacer nada más que ver colorines y seguimos con un montón de formas y como que debajo hay más formas todavía ¿eh? ¿sabéis a lo que me refiero? como que esto estaba cubierto todos estos mapas estaban como como cubiertos a ver ah sí esto va aquí claro ahí va ahí va vale dale marcha vale ya los podemos ver ah amigo vale tengo que ordenarlos igual que están ahí para ello tengo que esto moverlo hacia aquí el verde va hacia arriba ah pero lo puedo poner ah no no ah que lástima el verde va hasta arriba a ver cuál va abajo el blanquito este va abajo hostia que difícil es esto ¿no? el blanco este va aquí y el verde arriba o sea si tengo que conseguir cambiarlo de alguna manera a ver a ver a ver vale primero tengo que ordenarlos por abajo y por arriba por eso tenemos aquí los tres puntos para el sol poder moverlo creo que sí creo que lo vamos a hacer así por aquí iría esto y el resto van arriba vale el resto van arriba y además el resto van los dos en la derecha entonces si yo esto lo pongo así y esto lo pongo ¿cuáles son los que van abajo? la x el círculo la x y el círculo primero va el cuadrado vale lo que quiero es hacer que al rotar todos que se me queden bien ¿vale? bueno ah pero este triángulo o sí no 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 sí puede ser puede ser puede ser que sí vale si esto yo lo hago así papapam papapam la x me la pongo aquí perfecto si yo esto sigo rotando así talatán talatán esto se me queda así yo ahora puedo ya poner el sol aquí en medio y ya puedo poner o debería poder poner esto aquí oh que leñe en serio vale ahora sí vale 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 el rojo verde y azul lo tenemos bien cada vez es más épico todo tío cada vez salen cacharros más grandes y más flipantes y más sofisticados creo que necesita corriente eléctrica pues hasta ahí no llego tío hasta ahí no llego tendríamos que entrar aquí a ver que para entrar aquí a ver puedo mirar el mapa que pone aquí central chambler voy a poner el voy a poner la mira hasta del telescopio y vamos a ver que nos dice ven para aquí yes vale y ahora con esto podemos elegir por ejemplo Marte que sé que que sé que era uno vale y ahora tengo que girar esto de aquí en el centro que no sé qué narices quieres que haga aquí ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Veis algo? Tengo que unir Tengo que unir A ver Juraría haber visto Estos símbolos Como los de las ruedas Del telescopio Ya, ya Ah, porque eso También puedo moverlo No me fastidies Porque esto es una locura Sí que se mueve, tío Ah, no, no, no Es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo, vale Entonces, ¿cuáles eran los símbolos? Era la S A ver A ver, a ver, a ver Era la S Partida Que aquí ni está No está A ver qué símbolos son Vuelve para atrás A ver La S partida Ah, bueno Vale, la estrella en la S La luna en esto Y tengo que enfocar a Marte Vale, la estrella en la S La luna en los dos palitos En los cuatro palitos raros Vale, 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 vale Vamos, corre, corre Corre que se hace de día Y se nos van las estrellas La S en la luna Por ahí no puedo Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Los palitos en las estrellas Que este lo tengo aquí al lado Y aquí tengo que mirar a Marte Ahora sí Y ahora Supuestamente Debería encontrar algo O debería haber algo Que no lo estoy viendo Que no lo veo Por ningún lado Aquí no puedo mover Nada más Tío Eh Han aparecido Unos símbolos Sobre el pedestal Del patio Creo que coinciden Con los que hay En las ruedas Del telescopio Sí, eso ya Lo hemos visto, ¿no? A ver, voy a mirar Aquí un segundo Porque aquí Es que esto no me dice Ya absolutamente nada Eso tampoco A ver Necesito girar Las ruedas del telescopio Hasta que coincidan Con los dos Símbolos del pedestal ¿Eh? Y después Colocar la rueda De la tapa De la lente En el tercer símbolo Vale, sí, sí Vale, eso ya lo he hecho Todo eso ya lo he hecho Me estás diciendo pistas Que ya las he completado, tío O sea ¿Qué me estás contando? Aquí tengo Algo más que hacer Aquí me falta Un planeta Pues no lo sé, tíos No lo sé Pero lo vamos a dejar Por aquí Porque se Hoy es que tengo Poco rato Ya sabéis que voy Ahora justito de tiempo Pero bueno Lo dicho Que paséis muy buenos días Feliz Navidad A todos Y nos vemos Mañana Con seguramente Más de The Room No lo sé A ver qué Quedamos viendo Tengo ya Creo que a lo mejor El siguiente juego Que suba Sea Distraint Así que Ver Decirme Qué os parece Porque le he estado usando un ojo Y me ha parecido Por lo menos Muy interesante Nada, tíos Muchas gracias por todo De verdad Gracias por seguir ahí Cualquier cosita Dejadme en los comentarios Y como siempre digo Mañana más y mejor Hasta luego